Así es, y Estados Unidos ha hecho una exhortación al cumplimiento de esos acuerdos. Está con nosotros Juan Pablo Guanipa, él es representante de la Asamblea Nacional Venezolana. Juan Pablo, bienvenido, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muchas gracias a ustedes por la invitación aquí a la orden. No, al contrario, muchísimas gracias a usted nuevamente. ¿Cuál es la situación? ¿Hay esperanza de poder llevar adelante elecciones libres en Venezuela o con esta decisión adoptada por el Tribunal Electoral prácticamente se está bloqueando esa posibilidad? Mira, nosotros vivimos en dictadura. Eso es una realidad que tenemos que asumir. Todo indica que Venezuela es víctima de un dictador como Nicolás Maduro que controla absolutamente todos los poderes hasta el punto de que el día de hoy hubo una declaración del Tribunal Supremo de Justicia, de la Asamblea Nacional, de la Vicepresidencia de la República, del Fiscal General de la República y del Poder Electoral. Los cinco poderes públicos de Venezuela hoy se manifestaron todos para decir que la primaria no se hizo, que la primaria no tiene efectos. Y la primaria al final fue un acto electoral en el que participaron más de dos millones y medio de venezolanos y decidieron por una mayoría determinante que la candidata de la oposición se llama María Corina Machado. ¿Cómo pueden cambiar esa realidad? Si ya ha llovido, ¿cómo pueden recoger esa lluvia de votos que se presentó el domingo 22 en Venezuela? ¿Cómo puede un Tribunal Supremo de Justicia, que evidentemente lo controla el señor Maduro, decir que esa elección no se dio o que los efectos de esa elección no tienen ninguna validez? Nosotros teníamos que decidir cuál era el candidato de la alternativa democrática. Ya lo decidimos. Es María Corina Machado. Juan Pablo, pero usted dice bien, viven en una dictadura y las dictaduras no llevan adelante elecciones libres y menos transparentes. El gobierno norteamericano de los Estados Unidos ha dicho que tomará medidas si es que Maduro y los representantes no cumplen con los compromisos de los que hablábamos en la nota, los acuerdos de Barbados, para el establecimiento de una hoja de ruta electoral. En este proceso, además, de aproximación que hay de los dos países, ¿cree usted que esto, que es una advertencia, vamos a denominarlo de esta manera, de los Estados Unidos, puede tener algún peso en la decisión final del gobierno de Maduro que maneja el Tribunal Supremo Electoral? Todo depende de lo que a Maduro le interese el levantamiento de sanciones, porque la única arma con la que ha contado en este momento la lucha por la libertad de Venezuela son esas sanciones que impusieron los Estados Unidos y que impuso también la Unión Europea. Depende del interés que tenga Maduro en eso, porque aquí lo importante es que es obvio que frente a una dictadura para nosotros no es nada fácil la lucha por la democracia, pero estamos totalmente decididos a dar esa pelea. A asumir los riesgos que tengamos que asumir, a acompañar a la candidata elegida por todos los venezolanos y a luchar para que tengamos las condiciones electorales que firmó Maduro a través de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional en Barbados. Así que ellos no pueden pensar que en ese proceso de negociación se hacen concesiones sin que ellos cumplan con las concesiones a las que ellos están obligados. Y están obligados a la realización de elecciones. Exactamente. Lo que nosotros estamos solicitando en Venezuela es lo que dice la Constitución, que se cumpla la Constitución, que haya elecciones libres, que se revise el registro electoral, que los candidatos inhabilitados sean habilitados, que venga la observación internacional de la Unión Europea, del Centro Cárter y de la ONU. Eso es lo que estamos exigiendo. Y que la gente pueda ejercer su derecho, esté donde esté, porque los venezolanos no pierden su derecho por el hecho de salir del país. Bien, la inhabilitación es únicamente para la candidata Machado o lo que hace es anular la elección primaria. Es decir, ¿tendrían que convocar nuevas elecciones primarias en caso no dé a su brazo a torcer el gobierno de Nicolás Maduro? Es que eso no está contemplado, y te explico por qué. La elección primaria fue una elección interna nuestra, como la han hecho los chavistas, sin contar con el Consejo Nacional Electoral. Pero es que nosotros solicitamos la cooperación del Consejo Nacional Electoral y cuando estaban por responder, los obligaron a todos los rectores a renunciar e iniciaron un nuevo proceso de selección del Consejo Nacional Electoral. Eso hizo que nosotros dijéramos, bueno, hacemos las primarias autogestionadas. Ya las hicimos, para nosotros eso es etapa superada, y etapa superada en muy buenos términos. Así que nosotros tenemos nuestra candidata. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Exigir su habilitación y exigir el cumplimiento de las demás condiciones electorales. Ese es el momento en el que estamos. Aquí no hay forma de volver a discutir la elección de una primaria ni nada parecido. Ya nosotros hicimos la primaria, ya ese proceso terminó y seguimos adelante. ¿Llegarían ustedes a instancias internacionales a presionar, por ejemplo, al gobierno de los Estados Unidos para que, en efecto, reflexione y cumpla la advertencia contra el gobierno de Maduro? Bueno, ya el Departamento de Estado de los Estados Unidos hoy ha emitido un comunicado en el que han dicho que exigen el cumplimiento de ese tratado de barbados. Yo creo que el régimen de Maduro lo que pensó es que la primaria no se iba a dar de la forma como se dio. Y te explico rápidamente por qué. La primaria fue bombardeada por el régimen de Maduro. Fue bombardeada por algunos sectores de la oposición. No contó con apoyo logístico ni con recursos. Varios candidatos tomaron la decisión de renunciar y eso le quitó competitividad a la primaria. Eso hizo que el régimen pensara que ya la primaria no tenía ninguna posibilidad de resultar un buen proceso. Al final, le explotó al régimen, literalmente hablando, la bomba en la cara. La primaria se hizo, salió muy bien y ahora entonces están reaccionando de una manera absolutamente infantil, además. Si yo fuera asesor jurídico o asesor político de los señores que están en el poder en Venezuela, les diría, mi hijo, ya, deja pasar la primaria. Si quieres, la ridiculiza. Si quieres, dices que no fue nada interesante, que no votó nadie, que eso es mentira, pero no la judicialices porque al final va a quedar en evidencia la actitud del régimen de impedir a un sector del país, que es la mayoría, tener su candidato presidencial. Sabemos que la lucha es difícil, es dura, pero estamos dispuestos a dar esa pelea por la democracia y por la libertad de Venezuela. De acuerdo. Te agradecemos la comunicación. Ha sido Juan Pablo Guanipa, muy amable de contestarnos esta noche, señor Guanipa. Muy amable por explicarnos lo que está ocurriendo y también, bueno, nuestra solidaridad con la oposición que intenta, intenta y hace los esfuerzos esta vez, parece de manera coordinada, para ponerle fin a una etapa dictatorial en Venezuela. Los mejores augurios para ustedes y estaremos al pendiente. Muy amable. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Vamos a la pausa y vamos a regresar.